Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a Red Crucible 2. Recordáis que hace muchísimo tiempo que no subo de este juego, básicamente porque creo que los dos vídeos que subí estaban en el canal secundario, así que los que hayáis visto el canal secundario sabréis de qué juego hablo. Es un juego gratuito del Mac App Store para todas aquellas nuevas personas que no lo conozcáis, gratuito, free to play. Lo que pasa es que si nos metemos en nuestro personaje, pues tenemos para comprar con monedas del juego, por así decirlo, o con dinero real, armas que nosotros queramos, armas, ítems, pandas, equipamientos y demás, y cuestan pues dinero. La verdad como veis hay bastante variedad, hay muchísima gente jugando, a pesar de ser un juego que gráficamente es súper cutre, es muy cutre, hay mucha gente jugando, porque ya sabéis que los gráficos no significan nada si un juego es divertido. Entonces, para todos aquellos que tengáis un Mac, desconozco si hay versión Windows, yo solo sé que está en Mac, probadlo que es gratuito y no perdéis absolutamente nada, además gráficamente no os van a pedir nada. Yo creo que con cualquier equipo, Macbook Air, Macbook Pro, todo, lo vais a poder mover sin ningún tipo de problema. Entonces tenemos dos bandos, básicamente lo único que cambia es el arma principal que te dan, y la apariencia estándar es la misma. Yo siempre me suelo coger a los rusos, en este caso, por el AK-47 porque me gusta muchísimo más, pero vamos a ver, vais a poder comprobar que hay muchísima gente jugando, y para todos aquellos que no sepáis de qué va este juego, pues es digamos una combinación de Battlefield con Call of Duty. Según el mapa, hay mapas de infantería y mapas de vehículos. Los mapas de vehículos, helicópteros, tanques, jeeps, de todo lo que quieras, y los mapas de infantería, que es lo que voy a utilizar ahora mismo básicamente para todos aquellos que lo desconozcáis, aunque ya hayáis podido ver muchos el juego, que os hagáis una idea de qué podemos encontrar. Entonces vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner Kiev. Aunque a lo mejor este mapa es de los tochos. No lo sé. Vamos a verlo, ah no, estamos aquí. Ah, mira, además justo el hueco del equipo que quiero. Este mapa ya salió en el canal secundario, y como veis gráficamente es cutre, 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 con texturas muy básicas, muy básicas, y bueno, como hace tiempo que no juego, pues la he cagado, pero vamos, de forma épica. Tenemos rachas de bajas también, lo que pasa es que son totalmente estándar, ¿vale? No sé si podemos, creo que no, ¿eh? Comprar nuevas o... Y como veis hay una cosa que me gusta muchísimo de este juego, y es que las armas tienen muchísimo retroceso, se nota, ¿eh? Estos que están haciendo aquí, pues nada, yo les disparo desde aquí. Hace muchísimo tiempo que no juego, o sea que tener un poquito de paciencia. Como veis estamos en un parto de aviones, y la verdad es que la variedad de los mapas... Vale, esto es spawn killing, no me dejan. Claro, y se quedan en la base, se quedan en la base esperando a que... a poder matarte, aunque tienen un tiempo limitado. Pero bueno, vamos a pasar un buen rato, estoy jugando en live, como estáis pudiendo comprobar. O sea que básicamente lo que me salga, a pesar de que intentaré hacer una buena partida. Tenemos la pistola, que es muy buena, aunque engañe muchísimo. Os recomiendo ver los vídeos del canal secundario. Porque es muy bueno, ¿eh? La pistola engaña muchísimo, porque es una auténtica barbaridad. Es muy bestia, aunque parece que no hace nada de daño, ¿eh? Por el sonido que tiene, o por lo que sea. Pero la verdad es que lo recomiendo. Ya sabéis que yo soy una persona que... Hombre, a ver, le doy importancia a los gráficos, no os lo voy a negar. Le doy importancia a los gráficos, pero... Si es verdad que cuando... Cuando juegas juegos de este tipo... Pues bueno, siguen en el mismo sitio. Te das cuenta de que... La diversión tiene que estar por encima de cualquier aspecto gráfico. Esto es como... Esto es como las personas, ¿no? Lo que se suele decir de... Lo bueno está en el interior, ¿no? Pues... Pues básicamente se puede decir algo por el estilo, aunque no tenga nada que ver. Aunque lo esté aplicando a un videojuego. Pero básicamente, espero que me... Vamos, seguro que me habéis entendido. Voy a salir de aquí. En este mapa, evidentemente, como es de infantería, no podemos utilizar vehículos. Pero como veis, pues mira. Vamos a... Es a 40 muertes. No os preocupéis porque echaré, me imagino, que otra partida. Y estaremos en el otro bando, intuyo. Más que nada, para enseñaros a todos aquellos nuevas que no conozcáis este juego que os ofrece Red Cruz Evil. Que es un juego gratuito, recuerdo, del Mac App Store. Aquí, o están muy escondidos, o están muy... O están campeando lo que no está escrito. Porque ya me dirás tú dónde está ahora mismo. Bueno, como veis, yo juego con fibra óptica. Y el pin, se debe a los servidores, básicamente, suele ser alto. Si lo veis arriba, 146. Eso para mí es un pin altísimo. Acostumbrado a jugar con como muchísimo, como muchísimo 50. O por ahí. Normalmente suelo jugar con 30 y demás. Y como veis, tengo un Killing Spree. Te van dando experiencia y demás. Y creo que, si no recuerdo mal, tengo alguna racha de bajas. No, de momento no. Así que me voy a comer los mocos, literalmente. Porque no puedo lanzar nada. Vamos a poner un poquito la pistola. Vale, no he hecho nada. Parece que lo que he dicho va a ser mentira. Pero no, no. Es cierto. Es una bestialidad. Y solamente con que comprobéis lo que hice con la pistola. Creo que fue en la segunda partida. Que también fue en este mapa. Lo vais a poder comprobar. Bueno, vamos a echar otra partida. Porque está durado muy poquito y está a 40 puntos. Hemos ganado. Así que sin problema. Vamos a ver si podemos elegir ahora el otro equipo. Para que veáis. Bueno, básicamente la diferencia de arma. Que es básicamente igual. Solo que salimos en el otro bando. Y tenemos este arma. Pero bueno. Para que os sirva y os hagáis una idea. Y como veis me han matado. Y le he debido dejar bastante tocado. Bastante tocado. El control la verdad es que está bastante bien. Aunque no sé si es por el ratón que está. Tengo la mira del ratón. El láser, vamos. Del ratón sucio o lo que sea. ¡Hala, hala! Todo lo que podía haber hecho ahí. ¡Madre mía! Espera, espera, espera. Corriendo, corriendo. Como veis no se me dan. Como veis tienen mucho retroceso las armas. Y bueno, claro. Evidentemente. No es uno de esos juegos en el que. Cuanto más compres. Más vas a hacer. Tampoco, eh. Sí, porque veis que hay gente con. Con lanzacohetes y demás. Pero como veis tampoco. He hecho yo más. He hecho yo más. Fíjate, he hecho un killing spree de 6. Con la arma predeterminada que te dan. Y ellos con un lanzacohetes tampoco. Tampoco es que hayan hecho. Hayan hecho mucho. Aunque bueno, vamos. Hay que disparar con rafas. Porque como habéis podido comprobar. O si disparas de forma. De full automatic. Se te va. Uy va. Se te va mucho. Se te va mucho el arma. La verdad es que es un mapa bastante cerradito. Bastante simple. Pero es entretenido. Es bastante. Es bastante directo en este aspecto. Y la verdad es que el juego no se me da mal. Vale, a pesar de haber. Bueno. No es que haya jugado mucho. La verdad porque tengo juegos que me apetecen jugar bastante más. Pero no se me dan mal. La verdad es que yo antes era jugador de PC. Entonces. Hace mucho tiempo que no juego. Pero la habilidad dentro de lo que cabe. Aunque es un juego bastante simple. Como veis llamamos 18-40. Son partidas bastante rápidas. Aunque evidentemente. Voy a intentar. A ver si puedo hacer algo. Me tengo un poco. Es que siempre que me encuentro alguien está lejos, tío. Esta pistola no me gusta, eh. Madre mía. Con lo que hice. O a lo mejor. El juego la han parcheado. No sé si a lo mejor puede ser eso. Porque la verdad es que con las armas principales. Vamos. A tope. Uy. Pues mira. Mira. Hace que no. Pero. A ver si. Lo que pasa es que está muy chulo. Porque. Siempre ocurre como todos los free to play. Si quieres conseguir las cosas con dinero del juego. Tienes que utilizar. Un montonazo de puntos. Hola, chaval. Pero a ver como voy. Voy primero 16-7. Oye. No está. No está nada mal. Hola. Gracias. Y lo bueno que tiene es que a pesar de ser free to play. Tiene muchísimo apoyo por parte del público. Hay muchos jugadores. Bueno. Pues no. Esta pistola no me gusta, eh. Vamos a jugar simplemente con esto. Que por culpa de intentar utilizar la pistola. Aunque antes he hecho una buena. Toma. Doble, doble, doble. Oh, oh. Chaval. A tope. Mira. Está al fondo. Está al fondo. Que te he visto. Mira, mira. Más puedes disparar tan rápido como puedas, eh. No, no me gusta. La pistola desde lejos no es muy buena, eh. Pero como veis. Mira, mira. Ahora, ahora. Ya le he cogido un poquito. Un poquito de lino. Ah, pues sí. Sí que da. Ponerme esto. ¿Qué pasa? ¿Solo estoy jugando yo o qué? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¡Hola, chavalo! Ha debido haber un pequeño lag o lo que fuese. Sí. Hay un pequeño lag. Vale, evidentemente nadie va a dar la contraseña. Bueno, nadie. Siempre hay alguien que da la contraseña. Eh. Yo me voy de aquí. No, la pistola es un poco extraña, eh. Bueno, también es que estaba detrás del helicóptero del avión, pero bueno. Voy a tirar. Mira, me hace gracia cuando matas a alguien con el sitio. Dice. 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 Toma. Encima. Ja, ja. Última muerte con el cuchillo. Mira, no está mal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado Red Pressable. Gratuito. Mac App Store. Está muy entretenido. Tiene muchísima gente jugando. Si no tenéis dinero para un juego nuevo y os apetece jugar algún shooter así que sea un poquito más fresquillo. Pues aquí tenéis Red Pressable. Vale. Un saludito chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y con un simple like chicos. Ayudáis muchísimo más de lo que queréis. Hasta la próxima. Y déjenme en los comentarios si os ha parecido. Un saludito. Y chao.